Buenas noches, mi nombre es César Peredo. Soy flautista, compositor y productor musical. En el programa de hoy escucharemos algunas de las principales obras que compuso para la flauta Ludwig van Beethoven en conmemoración de los 250 años de su nacimiento. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en la ciudad de Bonn, Alemania. Pianista, compositor y director de orquesta. Es considerado uno de los compositores más importantes en la historia de la música. Su producción incluye 32 sonatas para piano, una ópera, nueve sinfonías y música de cámara. Para la flauta escribió 15 obras como solista o como miembro de un conjunto de música de cámara. Escribió piezas para flauta sola, flauta y piano, dos tríos, uno para flauta violín y viola y el otro trío para flauta fagot y piano. También incluyó a la flauta en algunas obras de cámara. El flautista Johann Zetlatzek fue amigo y colaborador de Beethoven. Se presume que este flautista lo ayudó a probar algunos pasajes de las obras que escribió para este instrumento. Iniciaremos el programa de hoy con un trío escrito para flauta, violín y viola entre los años 1796 y 1801. Esta obra es catalogada como el Opus 25 de Beethoven. Consta de seis movimientos. Primero, alegro. Segundo, tempo ordinario de un minueto. Tercero, alegro molto. Cuarto, andante con variaciones. Quinto, alegro eskerzando e vivace. Y sexto, adagio, alegro vivace e desinvolto. Escuchemos la serenata Opus 25 en re mayor para flauta, violín y viola de Ludwig van Beethoven en versión del flautista Peter Lukas Graf, el violinista Franco Julli y el violista Bruno Giurara en una grabación realizada en el año 1987 para el sello suizo Claves. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 Hemos escuchado de Ludwig van Beethoven, la Serenata Opus 25 en re mayor, para flauta, Violín y Viola, en versión del flautista Peter Lucas Graf, el violinista Franco Gulli y el violista Bruno Giurana. Otra de las obras famosas que Beethoven escribió para la flauta es el trío para flauta, fagot y piano, BWO037. Esto significa Verke ohne Opus, o sea, una obra que no tiene opus porque fue encontrada luego de la muerte de Beethoven. Este trío concertante fue compuesto en Bonn cuando el compositor aún no tenía ni 20 años, en torno a 1786 y 1790. Fue compuesto a petición del conde Ludov Friedrich Anton von Westerholt, que tocaba el fagot. Su hijo era flautista y su hija pianista y discípula de Beethoven. La obra permaneció largo tiempo inédita, tal vez porque su autor la consideraba como una obra de juventud. En 1788, la editorial Breitkopf and Hertel se decidió a publicarla. En 1892, el flautista Paul Tafanel interpretó en París la obra y un crítico comentó de la actuación que era una obra de juventud que se escuchaba por primera vez. La obra completa tiene tres movimientos, el primero es alegro, el segundo adagio y el tercero tema andante con variaciones. El alegro comienza con un enérgico arpegio ascendente al unísono de los tres instrumentos. Es un movimiento que deja ver la madurez del compositor a pesar de su juventud, haciendo ya presagiar la genialidad que estaría por venir. En el adagio central, en forma de lit y en sol menor, Beethoven vuelve a sorprender por la armonía y lo inesperado de las modulaciones. Y para finalizar, un brillante rondó con variaciones, donde la gran maestría de Beethoven en este género se escucha claramente a pesar de la juventud del compositor. Los tres instrumentos son protagonistas, sin dejar de lado el tema inicial. El manuscrito de la obra se encuentra en la Berlín Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek. Escuchemos el trío para flauta, fagot y piano de Ludwig van Beethoven en versión del flautista César Peredo, el fagotista Thomas Mikhailov y la pianista Ana María Aro. La Biblia de 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 la ¡Gracias! 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 Hemos escuchado el trío para flauta, fagote y piano de Ludwig van Beethoven en versión del flautista César Peredo, el fagotista Thomas Mikhailov y la pianista Ana María Aro. Cuando Beethoven murió, entre sus papeles habían muchas obras sin publicar, y una de ellas era una sonata para flauta y piano. El manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional Alemana, pero se tienen dudas de que sea del propio Beethoven, por la caligrafía con la que está escrita, aunque composicionalmente sí contiene las características estilísticas del compositor. Se calcula que esta sonata fue escrita entre los años 1790 y 1792. Esa es la única sonata que Beethoven escribió para flauta. Se publicó por primera vez en 1906 por Breitkopf & Hertel. La obra consta de cuatro movimientos. Primer movimiento, alegro. Segundo, polonesa. Tercero, largo. Y cuarto, tema con variaciones, alegreto. El piano es bastante protagonista en la obra, aunque intercambia con la flauta los temas y bonitas intervenciones. Escucharemos la sonata para flauta y piano de Ludwig van Beethoven en versión del flautista Emanuel Pajut. Mediátric conduce al Comercial y piano de Ludwig van Gogh ¡Gracias! 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 si bemol en versión del flautista Emanuel Pajut. A continuación hablaremos sobre un dúo de flautas que escribió Beethoven y pese a no ser una obra de gran envergadura, es una de las favoritas de los flautistas. Este breve dúo está fechado en Bonn el 23 de agosto de 1792 y fue dedicado como obsequio de despedida a uno de sus amigos de juventud. En efecto, Beethoven partió de Bonn el 2 de noviembre de aquel año y con tal motivo la familia Degenhard le obsequió un álbum de la Dios, cuya cubierta había sido ilustrada por su amigo y que contenía, junto con las firmas de todos sus amigos de Bonn, una serie de pensamientos, versos y dibujos. A su vez Beethoven escribe para su amigo esta pequeña obra, cuya dedicatoria reza así. Para el amigo Degenhard Bonn, 23 de agosto de 1792. Se trata de la última obra que Beethoven escribiera en Bonn antes de su traslado a Viena. De los sentimientos de amistad del compositor hacia su amigo hablan las poéticas líneas escritas el 30 de octubre en su diario. Un juvenil y entusiasta alegro, con brío, precede a un minueto cuasi alegreto de forma tripartita. El manuscrito se conserva en la Biblioteca Pública de Berlín. En su conjunto, la pieza no sobrepasa los seis minutos de duración y sus dos movimientos están en la tonalidad de sol mayor. Escuchemos el dúo de flautas en sol mayor de Ludwig van Beethoven en versión de los autistas Boris Bishak y Marco Supang. La pieza no sobrepasa los seis minutos de duración y sus dos movimientos están en la los dos movimientos están en el meillä. La pieza no sobrepasa los dos movimientos están en la tonalidad de sol�� No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no.